Estamos llegando al Azuz del Tenebroso, en el río Lozoya. Pues si le aumenta repentino del caudal del río, dice ahí. Bueno, vamos a ir despacito. A ver... Vamos a ver... Bueno, esto yo creo que... Lo voy a dejar aquí los bastones ya. Voy a dejar la mochila también, casi. A ver si podemos bajar por aquí. Bueno. Este es el Azuz del Tenebroso, en pleno río Lozoya. Vamos a cruzar. Ahí va. Ahí va. Bueno, ahí ya la cadena no nos deja pasar. Y aquí... La cadena dice que no pasar. Bueno, haremos caso. Y esto es el río Lozoya. Bueno, pues desde este río tan bonito despedimos. Lozoya. Lozoya. Bueno, pues... Lozoya.